Aprovechando su presencia acá, queríamos preguntarle una situación. Usted le estaba haciendo seguimiento muy acucioso, por cierto, estaba averiguando qué había pasado con el contratista de los apartamentos que tenían problema y donde se decía pues que el contratista o entregaba la obra o le cumplía con las obras comunales a los usuarios con la terminación de algunos de los apartamentos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha podido usted averiguar? Bueno, en esta situación estamos nosotros abordando y vamos a asumir como siempre es costumbre de Confacazanares, a pesar de Marta, aquí hay que hacer claridad, que es un contratista, no de Confacazanares, es un contratista que decide desarrollar estos apartamentos y la gente puede entrar a aplicar subsidios no solo de Confacazanares, sino de la gobernación o de la alcaldía y esta es la situación puntual, pero no por ser esta la situación nosotros vamos a desatender. Estamos en este momento en el área de vivienda precisamente haciendo un rastreo de cuántas personas han tenido el subsidio de Confacazanares ahí aplicado, han sufrido esta situación, ya hemos tenido un primer diálogo con el contratista, nos ha manifestado que está normalizando unos temas para reactivar la parte que le hace falta, que en zonas comunes existen unos compromisos y que existe la evidencia que falta por entregar unas obras que inclusive incluyen una torre, entonces estamos en este momento sacando un balance, yo creo que en el transcurso de esta semana tenemos ya como lo estadístico la puntualidad de las personas que están siendo afectadas de parte de los beneficiarios del Confacazanares y ya le hicimos la invitación al contratista para que entremos a evaluar la salida a esta situación porque el propósito final de todo esto debe ser entregarle solucionados los problemas en lo que se ha comprometido el señor contratista, haciendo el énfasis que no es una persona o una entidad que tenga contrato directo con Confacazanares sino que cumple con las condiciones para que se haga la aplicabilidad de los subsidios puede ser del ente que venga para que la gente pueda tener ahí su vida. ¿Qué va a pasar entonces con las... o sea, si el contratista no cumple con lo establecido en el contrato Confacazanares puede entrar a derimir esa situación o ya le toca al usuario en los estrados judiciales? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, nosotros vamos a ser independientemente de la situación que no tenga un vínculo directo con Confacazanares estamos haciendo el acompañamiento por eso nuestra jefe del área de infraestructura y vivienda está en este momento levantando con su equipo de trabajo ese balance y aquí la tranquilidad que le debemos expresar a todos los beneficiarios con Confacazanares está haciendo el acompañamiento, va a seguir haciendo el acompañamiento y no va a tener, esperemos, ninguna dificultad la manifestación del contratista es de la normalización está en un proceso de normalización de este tema que la solicitud nuestra ha sido que sea en el menor tiempo posible para que se proceda a honrar los compromisos con las personas que han acudido a esta firma para que ellos puedan disfrutar de una vivienda divina como es el propósito y siempre ha sido un domiccional de Confacazanares para cada uno de sus afiliados Bueno, partimos de esa buena fe y de los plazos que se han pactado porque recordemos que los plazos anteriores pues se han incumplido se tendría para el 2020 a principios, luego llegó pandemia, luego se dijo que para finales luego ya en diciembre, posteriormente a principios de enero, luego a finales de febrero pero vamos ya casi a mediados de marzo y todavía va en proceso de normalización pues vamos a seguir esperando para darle esa buena noticia a estos usuarios del subsidio de Confacazanares que tuvieron el contrato ¿me recuerda cómo se llama el señor Juan José Sua? Sí señor, sí señor, es técnico de comercio en Matica Sí señor, este contratista pues que tiene en jaque a muchas familias porque ya ellas pagaron, sin embargo les toca seguir cancelando el arriendo en sus apartamentos, en viviendas donde en este momento están residiendo y dicen, pero si nosotros ya de un lado le cancelamos el valor del contrato al contratista segundo, tenemos que pagar los recursos al banco más los intereses de los préstamos que hemos sacado y tercero, lamentablemente para algunos casos en concreto pues tienen que pagar un arriendo para poder residir en un apartamento o en una casa mientras esperan este proceso de normalidad o de normalización que está haciendo el contratista Doctor Gustavo Ayala, pues muchas gracias por darnos informes sobre este hecho A usted Martica y muchas gracias por esa solidaridad expresada para difundir hechos de, como el que se presentó el día de ayer y pues la solidaridad total con las personas que se presentan en esta situación igual la, el tema puntual de acompañamiento a aquellas personas que gozan del beneficio del subsidio de CONFACACENARE para ayudarles a solucionar esta coyuntura Gracias por ver el video